¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo repasando el gran premio de Hungría 2024. No hemos podido hacer directo después de la carrera, que es lo que venía haciendo en estas últimas ediciones, por circunstancias personales, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Que seguro que es un dicho que inventó alguien súper impuntual, un tío súper asqueroso para su grupo de amigos que diría, no, más vale tarde que nunca, y la gente no, José Luis, ya no tiene gracia. Todos los días llegas tarde, José Luis, eres insoportable. Y José Luis seguramente se quedó solo porque la gente impuntual da bastante rabia. Yo lo soy un poco. Pero no vamos a hablar de mí, vamos a hablar del gran premio de Hungría, que para eso estuvo espectacular. Un gran premio de los que tienen polémica, de los que tienen chicha, de los que... ¡Oh! Y lo que vamos a hablar en este vídeo. Los directos generalmente duran una hora y veinte minutos, una hora treinta, una hora cuarenta. No creo que vaya a llegar a esta duración con un vídeo en el que voy a estar hablando yo solo y no tengo un input del chat, pero no va a ser corto, creo que no va a ser corto, porque solo con el apartado de McLaren, solo con todo lo que pasa hoy con la primera victoria de Oscar Jack Piastri. ¡Cómo me gusta ese Jack ahí en medios! ¿No molaba más Jack Piastri que Oscar Piastri? Bueno, él sabrá. Solo con eso vamos a tener para mucho rato. De hecho, eso lo voy a dejar para el final. No voy a hacer tampoco como habitualmente, de ir repasando todos los pilotos de la parrilla hasta llegar a lo interesante, porque hoy es un día en el que lo interesante está tan claro que realmente voy a pasar un poquito de puntillas por otra serie de cosas que quiero comentar. Así que vamos a hablar de esta carrera de Hungría, que en general es verdad que tampoco ha sido la mejor Hungría de la historia. No ha sido una carrera con un espectáculo sideral. De hecho, a esto nos tiene acostumbrados a veces este circuito, ¿no? Un garorrin es un circuito muy de altibajos, de carrerones o toctones. Hoy creo que ha sido un punto relativamente intermedio, aunque coqueteando más con el carrerón. Aunque es verdad que ha venido más por la polémica generada por McLaren, que se ha granjeado ella sola, que por el espectáculo en pista per se. Aunque ha estado muy bien el doble de Bestappen y Hamilton, luego hablaremos. Creo que también ha sido en parte una carrera no espectacular, porque hemos visto un equipo que ha dominado a nivel mecánico, luego hablamos del equipo, a nivel de decisiones, mecánicamente la carrera, que es McLaren. Creo que hoy era una carrera de las que olían a Red Bull inicio de año, pero con McLaren, ¿vale? Ha sido un doblete facilísimo. Desde el principio de la carrera se ha visto que lo tenían en el bolsillo. Luego hablamos de este tema. Pero digamos que esto también ha sido una manera de quitarle esa asita a la carrera. Todos pensamos que, aunque Bestappen saliera tercero, terminaría teniendo el ritmo similar a los McLaren y seguramente podría plantarles cara. Y no ha sido así. De hecho, Bestappen también es verdad que no ha tenido la estrategia más óptima. Así que, bueno, creo que esto han sido ingredientes que evidentemente nos han impedido que la carrera fuera todavía mejor. Pero aún así creo que la carrera ha estado muy divertida. Entonces, vamos a hacer una cosita. Quiero hablar mucho de McLaren. Voy a estar hablando mucho rato de McLaren. Así que vamos a empezar hablando de otras cosas que no son McLaren. Y de hecho, ya que he mencionado a Bestappen, vamos a empezar hablando del piloto holandés. Bestappen ha quedado muy enfadado. Muy enfadado con su equipo, con la estrategia. Y no sé si también algo consigo mismo por el error, para mí, grosero que ha cometido. Vamos a hablar primero de la estrategia. Porque es cierta una cosa. No ha sido una estrategia óptima de ninguna de las maneras. De hecho, seguramente no ha sido ni una estrategia buena. Es decir, Red Bull se ha comido dos undercats de Hamilton y Leclerc. No uno, se ha comido dos. ¿Vale? Porque estamos en un escenario inaudito para Red Bull y para Bestappen en el que no solamente los McLaren parecían tener el ritmo que tenía él. Es que Hamilton por detrás también. Es que en ese primer stinted donde Piastri se pone líder, Norris se pone segundo. Y expulsan, por cierto, fuera de la pista a Bestappen. Aprovecha bastante el exterior y tiene que ceder posición a Norris. Porque, en fin, una cosa es que te echan exterior y otra cosa es que te aproveches para ganar ventaja. Que es lo que hace Max Bestappen. Me ha parecido una decisión bastante buena por parte de la decisión de carrera. De avisar a Red Bull, decirle que lo dejará pasar y ya está. Y evitar una sanción de 5 o 10 segundos. Ha pasado algo inaudito. Que era Bestappen no pudiéndose acercar a los McLaren. En ese momento se ha puesto Piastri a tirar y a sacarle más o menos 3-4 segundos a Norris. Y Norris otros 3-4 a Bestappen. Pero Hamilton sí estaba cerca detrás de Bestappen. Entonces Hamilton han dicho en Mercedes. Hostia, vamos a tirarle el undercut a Bestappen. Que está en nuestra liga de repente. Una Red Bull, por cierto, que aquí traía mejoras. No solamente es el tema de Aston Martin y de las mejoras que no funcionan. Luego hablaremos también de ellos. No terminan de ir las cosas bien en Red Bull. Y de hecho aquí, perdón por hilar algo que no quería meterme en ello. Pero se está comentando desde fuentes bastante fiables del paddock. Que a Red Bull algo le han pillado en estas últimas carreras. Y algo les han hecho quitar. No se sabe qué exactamente. Pero les podrían haber dado el avisito de eso que llevas ahí. Ilegal no te puedo decir que sea. Pero a legal sí. Así que vete quitándomelo. Huele a esto. ¿Vale? Y eso también explicaría un poquito. Que fue un equipo que parece que iba a ganar todas las carreras hace dos meses. Y de repente ahora lleve tres consecutivas Bestappen sin ganar. Y ya sean siete pilotos distintos los que han ganado carreras este año. Que era un dato que no esperábamos ninguno en abril. Ninguno. Pero no me enrosco más. Vamos a ir a lo que estamos hablando en este caso de Bestappen. Que se han comido dos undercuts por decisión del equipo. Es verdad. O sea, son paradas muy poco óptimas. Pero es que hay un problema también con la estrategia. Podemos sobreanalizar la estrategia de todo lo que queráis. No hay estrategia buena cuando tu coche no es el más rápido. Punto. O sea, esto... Yo me acuerdo cuando hace unos años hablábamos de Ferrari. Como que no tenía ritmo para ganar a Red Bull, ¿no? En este inicio de nuevo reglamento de 2022. Hablamos muchas veces de que... Pues que a Leclerc tampoco le hace una buena estrategia. A ver si va a ser que el Ferrari tampoco es tan rápido como el Red Bull. Y es muy jodido hacer una estrategia para ganar un coche más rápido que el tuyo. Vamos a hablar mucho de estrategias malas hoy. Creo que esta de Verstappen y Red Bull no ha sido una buena estrategia. Insisto. No quiero restar culpabilidad quizás a Hannah Smith y compañía por su trabajo de hoy. Creo que no han estado brillantes. Creo que Hamilton era un rival ganable hoy. Y Leclerc también. Pero es verdad que cuando no tienes el coche más rápido. El panorama de estrategias empieza a reducirse. Y la probabilidad de fallar empieza a ampliar. Y es lo que le ha pasado a Verstappen. Y muchas veces quizás hemos considerado brillantes algunas estrategias de Red Bull. Cuando realmente había una máquina detrás con la que cualquier estrategia más o menos podría cuadrar. No digo que Hannah Smith sea mal haciendo su trabajo. No digo que el equipo de estrategas de Red Bull sea un mal equipo de estrategia. Digo que a veces el nivel del coche, el nivel del piloto incluso. Puede maquillar una mala estrategia. Y al revés y puede afear una buena estrategia también si el piloto no está al nivel. Por supuesto. O sea, al final la estrategia en Fórmula 1 es importante. Pero la mejor estrategia en Fórmula 1 siempre es ser más rápido que el resto. Y Verstappen casi hasta este momento de la temporada lo estaba cumpliendo con facilidad. Entonces, Verstappen ha quedado muy enfadado con el equipo. Con la estrategia. Y también ha acabado frustrado. Y lo hemos visto. Y me gusta un poco. No por Verstappen. No tengo nada en contra de Verstappen. Más allá de que me gustaría tener algo de competencia por el mundial. Lo digo en todos los vídeos. Vaya, esto no es nuevo. Pero estoy contento porque veo a Verstappen... Desesperadillo. Me recuerda mucho. Yo llevo muchos años viendo Fórmula 1. Vale, incluso en esa época ya hacía vídeos. Pero ¿os acordáis en esta etapa? Especialmente entre el 2017 y el 2020. Con el dominio insultante de Lewis Hamilton en la categoría. O sea, en esas poquitas carreras que había en las que a Hamilton no le salían bien las cosas. En las que a Hamilton salía cuarto en una carrera. Quinto, sexto. Era una cosa rara de ver. Muy rara. Tres, cuatro veces a la temporada como mucho. Pero que no estaba bien. Y tú lo escuchabas por radio y estaba desquiciado. Porque era un tío acostumbrado a ganar. Y cuando no estaba delante. O a lo mejor segundo y eran botas. Pero cuando no estaba delante se ponía nerviosísimo. Y era todo el rato de... Yo, bueno, esto no lo veo. Bueno, tal. Era un poco más agónico. Verstappen es más rabieta. Y me gusta. Me representa la rabia de Verstappen. Me gusta que tenga esa rabia de... No estoy ganando. ¿Qué está pasando aquí? Y era cada radio. Cada radio con Jean-Pierre Lambiase. Era un duelo dialéctico. Pero, 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 pero... De hachazos. O sea, se estaban lanzando hachas dialécticas. Si es que existen. Era una brutalidad. Ha llegado un momento que GP estaba tan cansado de los reproches de Verstappen. Que le ha dicho, mira. Lo de... Lo de quejarte porque uno se mueve en frenada es de niños. O sea, le ha dicho eso a GP. GP estaba hasta el nabo. Ya he escuchado a Verstappen. Le ha dicho, por favor, Max. Ya, céntrate. O sea, ha llegado un momento que hasta GP ha perdido un poco las ganas de aplaudirle todo a Verstappen. Evidentemente Verstappen tiene rienda suelta para decir lo que quiera en Red Bull. Sabe que es el que... El factor decisivo de que Red Bull esté ganando como está ganando esta temporada en constructores. Y en pilotos, por su parte. O sea, tiene rienda suelta. Y tiene capacidad de ser más irrespetuoso de lo que debería ser un piloto con su equipo. También es parte de su personalidad. Y se lo perdonan porque es buenísimo. O sea, tiene esa suerte. Max Verstappen. Pero me gusta ver ese... Esa... Esos... Cómo se empieza a queabrantar un poquito... Eh... La... Cómo se pone nervioso. Digamos, resumámoslo en cómo se está poniendo nervioso Max Verstappen. Y no es que sea bueno que Verstappen esté más nervioso que hace dos meses. Eh... Porque nos caiga mal Verstappen o porque a mí no me gusta Verstappen. A mí me flipa Verstappen. Me parece que está en el debate de si es el mejor piloto de la historia. Lo llevo diciendo un par de años ya. Y creo que habría que meterle. Aunque solamente tenga 26 años y vaya a ganar ahora su... Su... Cuarto Mundial. Pero... Creo que es... Eh... Importante para la categoría ver cómo no existe un líder absoluto. No existe un líder inquebrantable. Y hemos vuelto a ver fallar a Verstappen. Le vimos fallar en Austria. Y le hemos visto fallar ahora. Fallar a él a nivel de pilotaje. Porque... No ha podido, por ejemplo, en pista. Una vez, insisto. Seguramente es el equipo el que se le ha liado. Y le ha obligado a adelantar en pista. Coches que quizá no tendría que haber dado en pista. A Hamilton ha habido una tirada en la que no ha podido adelantarle. Y ha tenido que... Ha parado Hamilton y ya ha aprovechado y ha tirado para adelante y tal. Pero en la segunda vez que ha tenido que adelantar a Hamilton en pista. Con Leclerc se ha podido. Se lo ha llevado por delante. Que no ha pasado nada en ninguno de los dos. Verstappen se ha ido fuera. Ha tenido que volver y ha perdido posición con Hamilton, evidentemente. Y con Leclerc. Pero es una maniobra muy torpe de Verstappen. Que me ha sorprendido. Y aquí me voy a enfadar un poquito. Que se haya ido sin sanción. ¿Vale? Para el que no lo haya visto... Bueno, seguro que lo hayáis visto todos. Pero, en fin. Entendedme. Tengo que dar una coletilla para hablar. Verstappen se lanza desde... Más o menos está calculando... Desde Narnia. ¿Vale? Más o menos. Más o menos calcula. Narnia y un Galorrina. ¿Cuánto están? Pues se ha lanzado desde ahí. Verstappen ha bloqueado ruedas delanteras. Y Hamilton. Que es verdad. Que le gusta bastante cerrar las curvas. Es una cosa que le gusta a Hamilton. La ha impactado en la rueda trasera. Y han tenido suerte. Ambos. Porque podrían haber acabado los dos fuera. De hecho, es un choque más fuerte, por ejemplo. Que el de Austria. De Norris y Verstappen. Más fuerte a nivel de... ¡Pum! De darse entre los dos. Lo que pasa es que ha tenido suerte. Que justo han tocado rueda con rueda. El coche de Verstappen se ha levantado detrás. Se ha dejado una imagen como el cochecito del Rocket League. Bastante buena, la verdad. Y ha caído al suelo de nuevo. No se ha roto nada. O al menos no importante. Porque ha podido seguir hasta el final. Y de hecho, ha podido defender posición de Carlos Sainz. Que yo decía. Hombre, le adelantará a Carlos, ¿no? Le adelantará. Porque estará ese coche mal. Pues no ha sido capaz Carlos de adelantarle. Tampoco ha sido el mejor carrera de la historia de Carlos Sainz. Esto es otro tema de conversación. Y Verstappen, como cada vez que choca en las últimas vueltas. Pues bueno, lo soluciona con un quinto puesto y ya está. Y le vale. O sea, porque Verstappen, bueno. Se puede chocar en una carrera. Da igual. No va a quedar peor de quinto, ¿vale? Por eso es tan difícil ganarle un mundial a Max Verstappen. Pero ha sido una actitud torpe. Una maniobra torpe, perdón. De Max Verstappen. Que se ha investigado. Se ha anotado para investigación. Y tú dirás. Hombre, qué guapo. Vamos a tener resolución antes del final de la carrera. ¡Ja! Hemos tenido resolución como dos horitas después, más o menos. Más o menos. No tengo la hora exacta. Pero unas dos horitas después. Quizá hora y media. Y tú lees el comunicado y te quedas loco. Porque el comunicado al que exculpa es a Hamilton. O sea, no hay further action, ¿vale? No hay sanción de ninguna manera. Ni para Hamilton ni para Verstappen. Pero te lees el comunicado. Y te habla todo el rato de... Hamilton cierra la curva. Pero bueno, no consigamos... O sea, le echan más culpa de la maniobra a Hamilton. Hamilton, que no es el piloto que bloquea ruedas y se tira desde Narnia. Le echa más culpa a Hamilton que a Verstappen del incidente. Luego también dice. Bueno, es verdad que Verstappen... Lo comenta, ¿no? Como el comunicado pone. Es verdad que Verstappen se tira desde muy lejos. No frena en la zona habitual. Y bloquea ruedas delanteras. Como si fuera un detallito. Pero al final parece que el que sale exculpado es Lewis Hamilton. Y de hecho me sorprende mucho que es el propio Lewis Hamilton el que declara que es un incidente de carrera. Que yo me quedé un poco como... ¡Wow! No sé cómo... No sé la perspectiva de Hamilton cuál ha sido. Yo he visto la maniobra varias veces repetida. Yo cada vez que la veo me parece más culpa de Verstappen. Que no sé si sancionaría. Porque al final ya sabemos, y es oficial, ¿vale? Y quien no se lo quiera creer, pues es su problema. Pero esta gente, dirección de carrera, sanciona única y exclusivamente si hay consecuencias. ¿Qué pasa? Que el que ha tenido la culpa evidente de la maniobra es el que se ha quedado fuera en esa maniobra y ha vuelto. Y como Hamilton no le ha pasado nada en el coche y ya ha podido llegar al podio tranquilamente, yo ya sabía en ese momento que no le iban a sancionar. Si Hamilton no hubiera tenido un pinchazo, esto eran 10 segundos para Verstappen. Lo sabemos todos. Entonces, yo creo que ya este debate de... Oye, Fons, ¿tú crees que dirección de carrera sanciona la acción o sanciona la consecuencia? No lo creo. Sanciona la consecuencia. Punto. Tú puedes hacer la cafrada más grande de la historia. Puedes entrar a las curvas dando tres trompos. Que si no te llevas a nadie, nadie te va a sancionar. Es triste porque no debería funcionar así. Y estoy cansado de repetir por qué no debería funcionar así. Pero funciona así. Entonces, nada. Dirección de carrera se aplica el ojo por ojo, diente por diente. Me parece que no vamos a ningún lado. Pero bueno, esto es otro tema para otro vídeo. Han pasado tantas cosas en esta carrera que no me quiero enroscar. Simplemente que queda claro que esto funciona así. ¿Vale? Que Verstappen no se lleva sanción hoy porque Hamilton no le pasa nada en el coche. Si Hamilton termina con una rueda pinchada, ahí sanciona Verstappen. De 10 segundos. Mínimo. Mínimo. Y quizá más. No lo sé. Porque depende. Si Hamilton se hubiera ido contra el muro. O los dos contra el muro. Pues a lo mejor eran 20 para Verstappen. No lo sé. Nunca lo sabremos. Porque al final esto es Fórmula 1 especulación. Y tampoco quiero entrar aquí. Pero me da pena que funcione así. Dirección de carrera y ya está. No es una carrera tampoco para darle muchísimos palos a dirección de carrera. No creo que haya sido terrorífica por su parte. Pero sí que me ha dejado un poco sorprendido. Porque no siempre ha sido así. Pero en fin. No vamos a entrar a este tema. Porque hay muchas cosas que hablar. Que entonces eso. Verstappen al final ha quedado quinto. Si es que es todo lo más grave. Que Verstappen a pesar de todo. Ha quedado. Lo voy a pinchar por aquí. Pensaba que lo tenía pinchado ya. Perdón. Ha quedado quinto. ¿Sabes? Que tampoco os preocupéis por Max. Que no estaba a leer. Que está bien en casa. O sea. Que si estáis preocupados por Max. A ver. Aquí. Que se vea. Si estáis preocupados que no os preocupéis. Que está bien. Que ha quedado quinto. Que ha vuelto a reducir daños. Es que es increíble. O sea. Este chico es increíble. Es imposible ganarle un mundial a un tío así. Un tío que no. Ha hecho quizás su peor carrera de daño. Podríamos decir. También es verdad que la carrera en la que yo creo que su coche estaba más flojo. Desde Monaco. Quinto. Quinto. Da igual. Si creo que reduce daños a este chico de una manera increíble. O sea. Lo bien que lo ha hecho. Lo bien que se ha defendido luego de Carlos Sainz. Después de volver. De la pista. O sea. Lo ha hecho muy bien. Es muy bueno. Max Verstappen. Que os voy a contar que no sepáis. Vamos a hablar de su compañero. Es que estoy dejando McLaren para el final. Vale. Pido perdón a los que entráis por McLaren. Porque seguramente el título haya sido algo de McLaren. Pero. Quiero dejarlo para el final. Porque creo que voy a hablar mucho. Hoy voy a hacer una cosa. Que no es habitual. Y es. Hablar. Bien de Chico Pérez. Porque cuando lo hace bien. Joder. Hay que decirlo. Que yo no tengo nada. En contra de Chico Pérez. Hoy Chico Pérez. Fijaos lo que voy a decir. Ha hecho una de sus mejores carreras del año. Hay que tener el baremo bajo. Para la temporada de Chico Pérez. Esto es lo primero. Hay que tener el baremo bajo. No podemos juzgarle. Con el mismo baremo que juzgaremos otros pilotos. Sabiendo de donde viene. Creo que hay que ser relativamente justo. Y esto por supuesto. No justifica para nada. Su liada del sábado. De hecho ha tenido que remontar esta liada. Pero sí que creo. Y hay que ser justos. Una séptima posición en Hungría. Saliendo decimosexto. Y teniendo justo detrás pegado a Russell. El que va a ser un tío que va a tener un ritmo más o menos similar al tuyo. Ya hemos visto lo que ha sufrido Verstappen con Hamilton por ejemplo. Hostia. Es una muy buena actuación. De hecho es una actuación en la que. Ya digo ha tenido buen ritmo. Ha tenido tal. Pero es una actuación que yo creo que si ayer. El sábado. Vale. Estaba sentenciado. Después de su maniobra en Qualy. Porque sinceramente creo que estaba sentenciado. O prácticamente sentenciado. Para no seguir en Red Bull. A partir del parón veraniego. Creo que la carrera de hoy le ha podido dar oxígeno. Para quedarse. Lo digo de verdad. Porque hoy Checo Pérez. Ha hecho una carrera de esas. Que hacía en años anteriores. En las cuales clasificaba mal. Por las circunstancias que fuera. Que esto le pasa mucho en Red Bull. Pero luego en carrera. Ponía el coche donde le correspondía. Y hoy el Red Bull. La séptima posición. Era una posición que le correspondía. Podría haber sido un poco mejor. Podría haber quedado delante de los Ferrari. No nos volvamos locos. Recordemos. Salía decimosexto. Y recordemos. El nivel de Checo Pérez también. Y lo que está haciendo Checo Pérez este año. Hoy es una de las mejores carreras del año. De Checo Pérez. Si no la mejor. Aunque haya quedado séptimo. Pero hoy las sensaciones que ha dejado. Son de. Que ha entendido el coche. Este coche. Este fin de semana. Que ha estado. En cada sesión. Que si probando el suelo nuevo él. Pero Verstappen no. O el suelo nuevo él. Y Verstappen las piezas. El paquete aerodinámico. Pero el sin paquete aerodinámico. O sea. Estas pruebas extrañas. Que ha hecho Red Bull. Durante las sesiones de libres. Significaba una cosa. Primero. Que no tenía muy claro. Que tal les iba a ir este gran premio. Eso estaba claro. Y segundo. Creo que Checo. Se ha encontrado muy cómodo. Con el Red Bull de este fin de semana. Porque incluso antes del accidente. En la Quali. Yo lo comenté en directo. El otro día. Lo estaba haciendo muy bien. Checo hoy venía a hacer unos libres. Súper sólidos. En Quali. Su tiempo. Le sirvió para ser decimosexto. Lo hizo muy bien. O sea. A pesar de estrellarse después. O sea. Quiero decir. Se estrelló. No podemos decir que la Quali fuera buena de Checo. Pero entendedme. Iba muy bien. Estaba siendo muy sólido. Hacía meses que no era tan sólido. Checo Pérez con el Red Bull. Y yo hoy voy a ser justo. Yo a Checo Pérez le he dado muchísimos palos. He dicho que este nivel es insostenible. El nivel que ha mostrado hoy en carrera Checo Pérez. Con todo el asterisco que implicaba salir decimosexto. Porque te habías cargado el coche el día anterior. Vale. Esto no hay que olvidarlo. Es un nivel para. Coger un poquito de oxígeno. Y ya os digo. Yo le veía desahuciado. Yo después del sábado le vi desahuciado. Yo dije este chico está fuera de la Fórmula 1. De hecho el marco fue bastante tajante. Dijo. Después de Spa nos sentaremos y hablaremos. Yo creo que ha ganado un poquito de oxígeno Checo Pérez. Y si es capaz de completar un fin de semana completo en Spa. Con clasificación al nivel de la carrera de hoy. Y carrera al nivel de la carrera de hoy. Creo que Checo sigue. A pesar de las cláusulas de rendimiento. Porque las cláusulas de rendimiento claramente no las va a cumplir. Pero aún así Red Bull tendrá la decisión de si aplicarlas o no. Porque si las quise aplicar desde ya. Igual le podría echar ya. Y no lo va a hacer. Entonces. No voy a decir que confía en Checo Pérez. Necesito verle por lo menos dos carreras seguidas a un buen nivel. Pero me ha gustado la versión hoy de Checo Pérez. Estoy contento hoy. De verdad. Hoy sí que se merecía la renovación. Si como estas carreras hiciera la mayoría y no lo que estamos viendo. Pero bien. Una muy buena carrera. Y ya digo. Ha tenido todo el rato detrás a Russell. O sea. En la parrilla de salida me refiero. Ha tenido que competir contra un coche de su liga. Digamos. Yo estoy contento. Con lo que he visto hoy de Checo Pérez. Y creo que este es el Checo Pérez que necesita Red Bull. Hoy Red Bull. Pues tenía un piloto que se había 16. Pero que en carreras anteriores es que te quedaba el 12. Y encima en Hungría. Que es un sitio difícil para adelantar. Yo hoy voy a aplaudir a Checo Pérez. Me he alegrado por Checo Pérez. Por verle bien. Porque. Fuera de lo que muchos podáis creer. Yo no quiero que a Checo Pérez le vaya mal. Yo creo que a Checo Pérez le vaya bien. Y aún así. A pesar de la carrera de hoy. Creo que le iría mejor fuera del entorno Red Bull. Pero esto ya es otro tema. Que he comentado muchas veces. Pero hoy es una carrera que le ha dado oxígeno. Para poder seguir en el equipo. Por supuesto. Hoy le ha dado oxígeno. Veremos. Si lo mantiene en Spa. Y si Red Bull quiere mantenerlo. Porque si Red Bull lo bajara después de Spa. Creo que tampoco tiene argumentos para enfadarse. Pero veremos que sucede con Checo. Que ya digo. Una de sus mejores carreras del año. Y el otro tema que quiero tocar. Para ya meterme con McLaren. Y llegar a los 10 minutos de vídeo. Es Aston Martin. Aston Martin. Y las mejoras. Hace tiempo. Que no podemos creer en mejoras. Por cierto. El único equipo sin mejoras. De este fin de semana. ¿Sabéis quién era? McLaren. McLaren. Es el único equipo que no traía mejoras. El que más mejoras traía aquí era Sauber. Tampoco les ha ido muy bien. Y el único que traía. Era cero mejoras. Era McLaren. McLaren. Y ha sido la carrera en la que más diferencia ha mostrado. Respecto al resto. A veces. Por si acaso quedaban dudas. Es más importante comprender el coche que tienes. Y evaluarlo. Que meter mejoras si no lo comprendes. Y de hecho a veces. Incorporar tantas mejoras. Tantas actualizaciones. Llamarlo como queráis. A veces significa más un. No sé qué estoy haciendo. No entiendo este coche. Que un. Buah, 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 buah. Nos venimos arriba. Por eso a veces. Yo soy de los que dicen. No hay que llamarlo mejoras. Hay que llamarlo actualizaciones. Bueno. Yo sé llamar mejoras. Porque al final el objetivo. Evidentemente es mejorado. El sábado. Quizá fue un espejismo. Fernando clasificó sexto. Estro le entró en Q3 con muchísima facilidad. Yo cada vez que Estro le entré en Q3 con muchísima facilidad. Creo que habla bien del coche. No hace falta ser muy listo para entender por qué. Y en carrera hoy. Con una temperatura de pista más alta. Y con unas circunstancias diferentes. Porque en clasificación el sábado tuvimos hasta un poquito de agua. Y eso quieras que no. Bajó la temperatura de la pista. Hemos visto una realidad incómoda. También es cierto que la estrategia de Fernando ha sido absurdísima. Primero han salido con Brando los dos. No he entendido esta estrategia de Aston Martin. De ninguna manera. Ellos sabrán. Y además a Fernando la han parado prontísimo. Prontísimo. O sea. Le han parado las seis puertas. Cuando parecía que estaba gestionando neumáticos. No parecía que los estuviera gastando precisamente. La han parado. Y él mismo ha dicho que desde ahí su carrera estaba ya condenada. Y han terminado detrás incluso de Yuki Tsunoda. Luego ha pasado una cosa un poco extraña. Estaba muy pendiente del Jaleo de McLaren. Entonces tampoco le he prestado mucha atención. Pero. En las últimas vueltas. Lance. Iba más rápido que Fernando. Porque lleva unos neumáticos más jóvenes. Fernando la ha dejado pasar. Y las órdenes de equipo eran. Bueno. Si no adelantas a Tsunoda. Le devuelves la posición a Fernando. Esto lo ha quedado décimo. No ha pasado a Tsunoda. Y no la ha devuelto a la posición a Fernando. Mira. Es una décima posición. Yo creo que Fernando. De hecho Fernando ha dicho. Bueno. Era un punto para el equipo. Daba igual quien se lo llevara. No le va a caer ningún tipo de rapapolvo a Lance Stroll. ¿Vale? Es que luego vamos a hablar de esto en McLaren. Entonces creo que mola como entradilla. Pero. No le va a caer ningún tipo de rapapolvo a Lance Stroll. En Aston Martin. Esto yo creo que tenemos todos claro. Porque sabemos que Lance Stroll. Pues por lo que sea. No hay nadie con cojones. Esa chale una bronca de Aston Martin. Pero. Bueno. Detalle. Si me preguntáis. Feo. Porque Fernando sí que alguna vez. Le ha cedido posición a Lance. O al menos. Se ha molestado en no atacarle. Pero bueno. Da igual. Era una carrera en la que Alonso tampoco ha estado muy bien. Una carrera triste. De Aston Martin. Una situación triste. Yo estoy triste. Porque creo que este fin de semana era importantísimo. Para Aston Martin. Yo esperaba que estuvieran cerca del cuarto equipo. Yo esperaba que estuvieran. En esta carrera. Viendo desde donde salían Pérez y Russell. Yo esperaba que estuviera ahí con ellos. Que estuviera con ellos. No te digo ni delante. Te digo con ellos. Te digo justo detrás. Pero no. No. Se les ha colado su nuada. Con una sola parada. Y una estrategia bastante extrema. Con neumático duro. Pero muy bien llevada por parte del piloto japonés. Y. Han. Han quedado a un mundo. A un mundo de. 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 Russell y Pérez. Ya digo. No. No te digo de. De Piastri y Norris y Hamilton. Vale. Te digo de Russell y. Y de Pérez. Eh. Que sí. Que la estrategia no ha sido buena. Pero que. No. Que Aston Martin sigue sin entender el coche. Y lo del sábado. Pues un espejismo. Que. Por lo que sea. Por las bajas temperaturas. Por lo que sea. Tal. No sé cuál es la razón exacta. Pero no está. El Aston Martin. Está Aston Martin para sufrir. Para ser quinto equipo. Para sufrir. Pues unas carreras lo sufrirá con RB. Otras carreras lo sufrirá con Alpine. No sé qué decir. Es que no sé qué decir. Están perdidos. Están perdidos. Y. Hay mucha pasta. Y hay muchas actualizaciones. Y hay mucho tal. Mucho cual. Pero si no entiendes el coche. No hay nada que hacer. Es lo más importante en Formula 1. Había unas gráficas muy interesantes. Que vi esta semana. Que eran la cantidad de evoluciones. Que metía cada equipo. Aston Martin es la que más lleva. Creo que lleva 29. Y el siguiente lleva 17. Una cosa así. Y. Claro. Si estás metiendo tantas. Tantas. Tantas cosas. Tampoco te da tiempo a estudiar las que metes. En la carrera anterior. Ni a comprender cómo funcionan esas con las anteriores. Ni. Ni hacer las sinergias adecuadas. Yo no soy ingeniero. Yo no soy aerodinamista. Vale. Yo no entiendo bien de esto. Pero. Si que. Va contra la lógica. Pensar que por meter todo el rato cosas nuevas. El coche va a ir mejor. Mejor. Merece más la pena. Estudiar bien las cosas que pones. Darles 3. 4 carreras de margen. Y una vez no te funcionan. Decir. Bueno. Venga. Vamos a quitarlas y poner otras. No mezclarlas. No lo sé. Entiendo que esto se estará debatiendo todos los días. Entre. My crack. Dan Fallos. Blandin. Tal. No sé qué. Pero. 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 No tiene buena pinta. No tiene buena pinta. Ya está. Y están llegando fichajes. Ha llegado Cardi. Le de Ferrari. Ha llegado un de Cable. El de Mercedes. Tal. Pero. Pero. No sé. No sé si esta temporada 2024. Va a tener. Va a tener algún tipo de solución. Y además es una temporada en la que Fernando lo ha dicho. Y me ha dado mucha pena. Porque se nota que lo ha dicho triste. El año pasado fue una temporada muy difícil. Donde la victoria era carísima. Era casi imposible ganarle una carrera a Verstappen. O incluso a Red Bull. Una temporada en la que tuvimos 3 ganadores. O sea. De las peores de la historia de la Fórmula 1. A nivel de cantidad de ganadores distintos. Y. Y este año. Eh. Llevamos 7. 7 ganadores. Que es verdad que Verstappen ha ganado un montón de carreras. Y luego una victoria a los otros 6. Pero. 7 victorias. 7 ganadores distintos. Si el año pasado. Si en 2023 nos dicen. Que en 2024. Iba a haber 7 ganadores distintos. Todos le dábamos una a Fernando. Todos. ¿No? Con la lógica. De ese momento en 2023. Y sin embargo. No es que ni huela. La opción de victoria. Es que hasta el podio es una utopía. Ahora mismo para Aston Martin. Y. Fernando tiene paciencia. Y ya que está en Aston Martin. Y ha renovado. Gastará sus últimas balas con el proyecto. Pero. Eh. Le noto. Le noto. Sin la chispa. Sin la ilusión. Con la que si le veía. Incluso al inicio de esta temporada. Donde parecía que al menos decían. Que tendrían al coche. Que iban a ir poco a poco. O en 2023. Desde luego. Donde la ilusión era. Era más que. Más que evidente. Me da pena. Me da pena. Porque. El año pasado fue muy bonito. Fue un espejismo quizá. Pero fue muy bonito. Y este año. Está siendo un. Un accidente. La temporada de. De Aston Martin. A nivel de expectativas. Y Fernando no se merece esto. No. No se lo merece. Pero bueno. Eh. Veremos si mejora. La cosa. Ya está. Yo no quiero tampoco. Ser catastrofista. Tenéis un vídeo tampoco. De no hace tanto. Diciendo que. Creo en Aston Martin. Creo que hay razones. Para creer que Aston Martin. No puede ser el fracaso. Más grande de la historia. Pero. Necesito ver algún brote verde. Nunca mejor dicho. Necesito ver algún brote. Necesito ver algún momento. En el que. Aston Martin. Es capaz de. Acercarse un poquito. A Mercedes. A principio de temporada. Le estaba frenando. Frenando a Russell. No. No hace tanto. De verdad. Pero. Pero bueno. No están. No están bien. No están bien. Están yendo a peor. Y. El pozo. Una vez lo tocas. Es muy difícil salir de él. Así que esperemos que. Que no lleguen. A tocarlo. McLaren. McLaren. Ha tenido. Ha tenido su. Ritmo de carrera. Más sólido. Su doblete más fácil. Seguramente. Desde los 90. Vale. O sea. Una locura. El nivel. De McLaren. Hoy. Eran claramente. El mejor coche. Ya digo. Sin ninguna mejora. Sin ninguna. Sin implementar ninguna mejora. Ninguna actualización. Hoy. McLaren. Eran claramente. Los líderes. Los. Los destacados. Y todos pensamos. Que en la salida. Decíamos. Bueno. A ver qué pasa. Verstappen va a estar ahí. Seguro tal. Nada. Nada que hacer. Los dos McLaren. Tenían más ritmo. Que el resto. Y estos dos McLaren. Tienen un problemita. Que es que. Norris. Es buenísimo. Buenísimo. Pero es que. Piastri también. Y en la salida. Norris. Tiene un problema. Norris. Le vendría muy bien. Para sus opciones de mundial. Si es que tiene alguna. Hablaremos mucho de esto. No conseguir la pole. Quedar segundo. Le viene mejor salir segundo. Cada vez que sale. Desde la pole. Es incapaz. De llegar con ella. A la curva uno. Incapaz. En la curva uno la lía. No creo que esto sea culpa de Norris. De hecho. Creo que Piastri. Le gana muy bien la posición. Pero si es verdad. Que en esa maniobra. De salida. Norris. Se ha preocupado. En exceso. Que. Que entiendo. Que la recta de un guía. Es larga. Y la frenada es fuerte. Y el que va por el interior. Puede tener una cierta ventaja. Pero se ha preocupado. En exceso. De ir a taponar a Piastri. Tanto. Que Verstappen. Ha tenido hueco. Para intentar ir por fuera. Y al final. Han ganado la posición. Los dos. Es verdad que Verstappen. Por fuera de la pista. Y luego se la ha devuelto. Pero Piastri. Le ha ganado la posición. Por el interior. Alargando mucho. La frenada por el interior. Y olvidándose del vértice. Pero esto es una maniobra. Típica de salida. Y totalmente legítima. Y totalmente. Insancionable. O sea. No. No. No creo que haya polémica aquí. Y Norris. Pues. Pues. Por ir. Ir siendo un poco empujado. Digamos. Por Piastri. Ha empujado su vez a Verstappen. Y Verstappen. Es verdad que. Ha dicho. Bueno. Yo acelero por aquí por fuera. Ya. Si me disculpan. Buenas tardes. Y. Y adelantando. A. A Lando Norris. ¿No? Luego le ha devuelto la. La posición. Piastri ha hecho una salida espectacular. Ha hecho una salida espectacular. Y se ha puesto por. Por delante de. De Norris. Y ha empezado a marcar metros. Es verdad que ha habido carreras este año. Donde Piastri. Parecía que tenía claramente menos ritmo que Norris. Hoy no era una de esas carreras. Hoy era Piastri el que tenía. Un muy buen ritmo. Frente a Lando Norris. Nunca sabremos. Y estas cosas pasan. Cuánto sabía McLaren. Que tenían un ritmo superior al resto. Y Norris en todo momento ha dicho. Bueno. Me queda tres segundos y medio tal. Porque no me voy a acercar para no gastar ruedas. No lo sabemos. Esto ya se trata. Ya digo en. Especulandia. Que es un terreno bastante peligroso. Pero. Desde luego Piastri se ha puesto líder. Esto no creo que lo quisiera Norris. Y Norris. No. No. No se ha puesto siquiera a atacarle. Para volver a adelantar. No. Han esperado a. A las estrategias. La estrategia. Las primeras paradas normales. Vale. Sin nada. Especialmente destacable. Pero el problema. Ha sido. El momento de la segunda parada. Con Piastri. Liderando la carrera. Norris. Segundo. Y detrás. Un Hamilton. Pero bastante lejos. Bastante. Bastante lejos. O sea. McLaren lo ha usado como excusa. Pero olía un poquito regular. Vale. Había unas vueltas en las que yo creo que todos nos hemos empezado a hacer una pregunta. La vuelta 50 tal. Hemos dicho. Va. Piastri primero. Norris segundo. En esta carrera parece que Verstappen puede subir al podio. ¿Querrán McLaren sacrificar a Piastri por Norris para las opciones del Mundial? Al final el que está más cerca de Verstappen en el Mundial. Aunque sea a un mundo y medio. Es Norris. ¿Querrá? ¿Aclaren hacer esto? Le dirán a Piastri. Oscar. Lando is faster than you. Entendedme. ¿No? Todos lo estamos pensando. Yo creo que era lícito pensarlo. Era como bueno. No. Pensaba tal, 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 tal. Y luego hemos pensado. A ver. Hay una manera. De hacer. Que los pilotos cambien. Intercambien posición. Y que no sea con una radio de stay faster than you. Que es el undercut. Del piloto que va por detrás. Que es algo muy guarro. Y que a día de hoy. A nada que seas un aficionado con dos ojos en la cara. Y con uno también creo que puedes. Y sin ojos. Pero con un buen oído. Creo que también puedes. Lo detectas rápido. Pero McLaren. Yo no sé. Con qué excusa. Porque la excusa de cubrirse de Hamilton. Era lo más barato que he escuchado en mi vida. Han parado a Lando Norris. Y. Dos vueltas después. Pararían a Oscar Piastri. No una. Sino dos. Como para. Certificar. Que esa maniobra hubiera salido bien. Si Piastri hubiera parado justo en la siguiente vuelta de Norris. Habría salido muy cerquita. McLaren. Se ha cerciorado. De que hubiera una cierta distancia entre ambos. Para que. No hubiera problemas. Entre los dos pilotos. Por eso digo. Esto no ha sido un error. Accidental de McLaren. No ha sido un McLaren de. Ay que despiste. Hemos parado antes. Al que iba segundo. Que al que iba primero. No nos hemos dado cuenta. En un circuito donde el undercat es tan importante. Hemos cometido este error. Ay que despistaditos somos. No ha sido un error de McLaren. McLaren quería darle la victoria a Lando Norris. Claramente. Lo que pasa. Es que. Creo que se han dado cuenta de. La cafrada que han cometido con Oscar Piastri. La injusticia. Que se cometía con Oscar Piastri. Que después de liderar. Toda la carrera. 50 vueltas. De repente se veía. Segundo. A 4 segundos de su compañero. Con una parada. Por cierto. Medio segundo más lenta. Esto puede ser accidental. Yo aquí ya no entro en el terreno de la conspiración. Hay veces que hay paradas más rápidas y más lentas. Pero por lo que sea. La rápida ha sido la de Lando Norris. Vale. 2 con 3. Y la de Piastri. 2 con 9. Me he quedado con estos datos. No me acuerdo que comía el mediodía. Pero me acuerdo de esto. Pues son cosas que me pasan a mí en la cabeza. En este momento. Todos nos hemos quedado locos. Locos. Porque hemos dicho. Vaya guarrada. Le acaba de hacer McLaren a Piastri. Vaya guarrada. Le acaban de hacer. En lugar de ser directos. Claros. Y decirles. Oscar. Mira. El campeonato está jodido. Pero el que va bien es Norris. Déjale pasar. En lugar de echarle valor. Y ser directos. Han hecho esto. Y yo no sé qué es lo que ha pasado por McLaren. Yo no sé qué es. Lo que. Lo que ha sucedido realmente. Para el cambio de mentalidad. De momento que ha empezado a decirle a Norris. Lando. Tienes que dejar de pasar. De vuelta. A Piastri. Tienes que dejarlo pasar. Y claro. Norris pregunta. Y dice. Pero si me habéis parado a mí primero. Dice. Ya. Pero le tienes que dejar pasar. Ha sido una sucesión de radios. Una sucesión de. De. Mensajes de McLaren. Pasivo agresivos. A Lando Norris. Que no tenía culpa de nada. Lando Norris. No es responsable de lo que ha sucedido hoy. Oscar Piastri. No es responsable de lo que ha sucedido hoy. Los que se han metido en el marrón. Ellos solos. Y han dañado su reputación. Es McLaren. Y los estrategas de McLaren. Que han decidido parar al que iba segundo. Ponerlo primero. Y luego decir. No. Quita. Quita. No. No. Que se lo devuelva. Es ridículo. Lo mal que lo han hecho. Si tú querías darle la victoria a Norris. Tú paras primero a Piastri. Que es lo suyo. Que va primero. Paras después a Norris. Y a Norris si quieres que ataque. De hecho luego hablamos. Norris ha intentado atacar al final. Pero lo que no puedes hacer es darle a la posición a Norris. Luego arrepentirte. Decirle que frene. Luego a Piastri. Decirle que se acerque. Pedir a tus dos pilotos que exprima en neumáticos. Porque al final claro. A Norris empiezan a decirle cosas del tipo. Lando. Cuidado que en la curva 4. Y en la curva no se que. Estresan los neumáticos. Lando. Cuidado que. ¿Quién ha dicho? Hiroshi. Un tal Hiroshi. No le conocíamos. Lo hemos conocido hoy. Hiroshi está preocupado por lo de los neumáticos. Y la. Que es un mensaje. Cuando un equipo le dice al piloto. Gestionan neumáticos. Generalmente no es que estén preocupados. Porque el neumático vaya a pinchar. Le están pidiendo que vaya más despacio. Y le están pidiendo que fuera más despacio. Para que Piastri se acercara. Para tener una excusa. Para que le dejara pasar. Porque claro. Piastri. Ha empezado a perder tiempo también. Ha quedado 3 segundos y medio. 4 segundos. Ha llegado a estar hasta 5 segundos. Y yo no sé si era. Porque Piastri estaba. Tranquilo. Entre comillas. Sabiendo que el equipo le iba a devolver la posición. O porque realmente Piastri. Ha empezado a exprimir los neumáticos. Y a cometer algún otro error. De hecho ha cometido un error. Saliendo de boxers. Pisando un poquito de arena. Porque al final claro. McLaren estaba en un momento en el que. Teniendo la victoria en el bolsillo. Estaba haciendo que. Norris exprimiera el coche. Porque no quería que Piastri se acercara. Para no tener la excusa de dejarle pasar. Y Piastri atrás diciendo. O me acerco o no me va a dejar pasar. O sea. Una victoria que tenían en la mano. Un doblete que tenía en la mano. McLaren. Finalmente. Después de varias radios. Insisto. Dramáticas. Que le lanzaban a Norris. Lando no puede ganar este mundial solo. Recuerda. Vas a necesitar la ayuda de Oscar y del equipo. Lando recuerda. La reunión que tuvimos domingo por la mañana. Lando recuerda. La reunión de la semana que viene. Lando. Confío en que vas a hacer lo correcto. Lando. 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 Cargando la responsabilidad. A Lando Norris. Que no tenía. Lando Norris. Lo único que estaba intentando. Es ganar la carrera. Que le había puesto en bandeja a su equipo. Ya está. Estaba intentando aprovechar la oportunidad que le había regalado a su equipo. Y finalmente. Lando Norris. Ha decidido. A falta de dos vueltas. Dejar pasar a Oscar Piastri. De una manera humillante. Que es levantando en recta. Y recuperando Piastri. Una recta. Cinco segundos. Cinco segundos. Ha recuperado una recta Oscar Piastri. Y la ha adelantado. Y Lando. Ha dicho. Bueno. Ahora voy a intentar pelear yo. Y eso me ha parecido bonito. Me ha parecido honroso. Y creo que. Lo mejor que podía hacer Lando. Y ahora vamos a entrar mucho en esto. Pero lo mejor que podía hacer Lando. Era. Dejar pasar. Para quedar bien. Con su equipo. Y con su propio honor. Era. Dejar pasar a Piastri. Y atacarle. Y atacarle. Para intentar. Ganarle la posición de nuevo. Y de hecho. Esa. Primera vuelta. Que ha estado detrás de Piastri. Ha tenido de res. Pero no ha podido lanzarle el coche. Y la segunda. Es verdad. Que justo ha perdido el de res. En la entrada de la recta principal. Y ahí ha perdido todas las opciones. De. De victoria. Lando Norris. También es muy complicado. Que en misma circunstancia de neumático. Contra tu compañero y tal. En un circuito como Hungría. Poder adelantar. Es muy complicado adelantar en Hungría. Con neumáticos de vueltas. De cantidad de vueltas. Similares. Entonces. Finalmente. Ha sido primera victoria. Para Oscar Piastri en Fórmula 1. Yo me alegro muchísimo por Oscar Piastri. Pero le han manchado. La primera victoria a Oscar Piastri. Se le han manchado. Porque. Primero. McLaren ha evitado que pudiéramos ver. Algo de duelo en pista. Quizá con una parada normal a Piastri. Primero a Piastri. Luego a Norris. Habríamos visto algo en pista. De verdad. Auténtico. Algún tipo de duelo. Y segundo. Porque. McLaren. Con estos mensajes. Con estas radios. No solamente. Ha demostrado. Que ha alterado la carrera de un piloto. Sino de los dos. Al final. No solamente. Primero le quiere regalar la victoria a Norris. Sino que luego se arrepiente. Se la quita. Y se la regala. Entre mil comillas. A un Oscar Piastri. Que encima. No se estaba ni acercando. A Orlando Norris. Porque. Ya digo. No se si no se acercaba. Porque. Ese error en el que se sale de pista. Y pisa algo de arena. Le. Destroza el neumático de alguna manera. O le hace algún tipo de daño. En el coche. Que le impide tener más ritmo. O porque realmente. Bueno. Estaba tranquilo. Y esperando que le volviera a la posición. Y no quería arriesgar. Nunca lo sabremos. Vale. Esto solamente lo sabe Piastri. Y lo sabe Lando Norris. Pero. Claro. McLaren ha quedado como el culo. Primero regalándole la posición a Norris. Delante de Piastri. Con un undercut. Y luego. Diciéndole a Piastri. Bueno. Estás a cinco segundos de. De Lando. Adelanta. Y Lando. Frenando. En la recta. Lando Norris parece un muy buen tío. Parece un tío espectacular. Y Piastri también. Y parece muy buena gente. Y luego en el podio. Se han visto muy bien. Tal. Yo estoy seguro que luego en el box. No va a haber tantas risas entre Piastri y Norris. Ni entre los estategas. Me extrañaría mucho creerlo. Por muy majo que parezca Lando Norris. Pero aquí se abre un debate. Se abre un debate amigos. Y. Y es un debate bastante interesante. Lando. Hoy. Y el equipo. McLaren. Han regalado. Siete puntos. A Verstappen. Lo han regalado. Imaginaos por un momento. Y yo sé que parece difícil. Pero también parece difícil hace tres meses. Pensar que iba a haber siete ganadores distintos a estas alturas de temporada. Entonces. Esta temporada 2024. Nos está dejando un poco en ridículo a todos los que hablamos de Fórmula 1 de manera pública. Porque es imposible de predecir. Están pasando cosas que no se pueden comprender. Están ganando pilotos que era imposible pensar que fueran a ganar carreras. Están pasando muchas cosas. Esta temporada 2024. Y creo que es una temporada en la que. Las sorpresas están a la vuelta de la esquina. Y en cada carrera puede pasar cualquier cosa. Por supuesto que la distancia de puntos que existe ahora mismo entre Verstappen y Norris. Parece una auténtica utopía que pueda ser remontada. Pero ya digo. Hace dos meses parecía una utopía que hubiera siete pilotos ganadores distintos en la categoría. Y los hay. En esta temporada. Nunca ha remontado un piloto setenta y pico puntos Fons. Nunca ha habido una temporada de 24 carreras tampoco. O sea. Quiero decir. No digo que tenga muchísimas opciones ganadores de ganar el mundial. Pero desde luego. Si las tenía. Si tenía. Algunas opciones de ganar el mundial. Hoy tiene menos. Porque aunque le haya recortado puntos. Ha regalado siete puntos. Y esto yo lo he puesto en Twitter. Y muchos me han dicho. No Fons. Estos puntos los perdió en la salida de aquí. En el toque de aquí. En el no sé qué tal. No, 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 no. Esos son errores de pilotaje. Esos son fallos que tienen todos. Esos son perder puntos por un error. Una pasada. Un error del equipo. Un error tal. Perder puntos por errores. Por supuesto. Que es decisivo. Por supuesto. Pero los puntos que tenía hoy en el bolsillo McLaren y Lando Norris. Eran estos siete. Que han decidido tirarlos. O sea. Es muy diferente a fallar en una maniobra. Es muy diferente a estar flojo en una salida. De que te adelanten. Es muy diferente a equivocarte en una estrategia. Hoy Lando Norris. Tenía siete puntos más. De los que ha acabado la carrera. Para sacarle a un Verstappen. Que encima. Había cometido un error. Iba a quedar quinto. No iba a quedar ni en podio. O sea. Hoy. Insisto. Lando Norris. Ha cogido siete puntos. Siete puntos que tenía aquí en la mano. Y los ha tirado a la basura. Por voluntad del equipo. Y voluntad propia. Porque Lando. Y esto a lo mejor suena polémico. Creo que le ha faltado personalidad. Y muchos diréis. No Fons. Es valor de equipo. Y necesita Piastri. Para el resto del año. Y tal. Y por supuesto. Que necesita Piastri. Necesita al equipo. Para que le apoye. Pero. Hoy. Creo que si Lando Norris. Decide no dejarse adelantar. Al final de la carrera. Le hubiera costado una discusión con McLaren. Le hubiera costado una discusión con Piastri. Pero en frío. En un par de días. McLaren habría dicho. Coño. Aquí tenemos un ganador. ¿No? Aquí tenemos un tío con ambición. Tenemos un tío con ganas. De ganar el mundial. Yo creo que cuando tú estás. Con unas mínimas opciones. De pelear un campeonato del mundo. No puedes. Regalar. Puntos. Y hoy. Norris. Ha regalado puntos. Si este mundial. Lo pierde Lando Norris. Por 7 puntos. Que seguramente. No lo va a perder por 7. Lo va a perder por 60. Vale. Esto es otra conversación. Pero. Insisto. Ya son varias carreras. En las que Verstappen. No tiene el mejor coche para ganar. Y la tendencia de McLaren. Es muy buena. La temporada es larga. Solo digo eso. Si este mundial. Se pierde por 7 puntos. Los únicos 7 puntos. Que ha regalado. Lando Norris. Regalado. Son estos. Son estos de un gris. 7 puntos. Ha regalado. No ha regalado 1. No ha regalado 2. Ha regalado 7 puntos. Ha regalado una victoria. Que insisto. La victoria es a la mercía Piastri. O sea. Entendedme. Yo creo que hoy Piastri. Era el justo ganador de la carrera. Es McLaren. La que ha amarronado todo. Pero una vez tenías a Norris delante. Acátalo. Acátalo. Y dirás a tus dos pilotos. Que compitan entre ellos. Si quieren. Pero Lando Norris hoy. Si tenía unas mínimas opciones. De ganar el mundial. Ahora tiene bastantes menos. Porque Verstappen. No te va a fallar. En tantas carreras. Como para regalarte. Sumar solo 10 puntos. Que es lo que ha hecho hoy Max Verstappen. No lo va a hacer. En muchas más. Y hoy Norris. Podría haber metido. Más colchón. La distancia es apismal. ¿Vale? Son 70 y algo puntos. Si no me equivoco ahora mismo. Por supuesto. Está lejísimos. Y es muy difícil. Pero hoy. Para mí Norris. Peca de. ¿Cómo decirlo? Buena persona. De ser demasiado buena persona. No sé explicarlo. De una manera muy. Muy racional. Y creo que ha hecho lo correcto. A la vez. ¿Eh? No. No es una crítica. Esto a Lando Norris. Creo que a Lando Norris. La han puesto en un percal. En un papel. En el que encima le ha caído una chapa por radio del ingeniero. Que si estoy seguro que harás lo correcto. Pero si los que no habéis hecho lo correcto sois vosotros. Que le habéis soltado un marrón histórico al bueno de Lando Norris. Encima le ha caído un rabapolvo. Encima había momentos de. Encima. La reputación de Lando Norris hoy sale hasta dañada. Porque sale dañada por los de. Mira como se aprovecha de la posición con fiestra. Y mira como luego no tiene valor de ganar la carrera. Yo hoy estoy. Muy decepcionado con McLaren. Mentalidad de equipo pequeño. Ridículo absoluto. ¿Cómo puedes enmarronar de esta manera un doblete? Como si estuviera McLaren para regalar dobletes. ¿Sabes? O sea. No soy capaz de comprender. Eh. Como McLaren ha gestionado tan mal esta situación. Y. Yo si fuera McLaren. Hoy. Y entiendo que hubiera sido duro para Oscar Piastri. Pero yo hoy no lo hubiera. No lo hubiera hecho a Norris. Que le hubiera posicionado a Piastri. Y es verdad que el problema en el equipo te puede surgir y tal. Pero. Creo que es un año en el que. Estando ya en mitad de temporada. El que tiene opciones de algo es Lando Norris. Y no hubiera sido justo para Oscar Piastri. Pero si yo hubiera sido McLaren. No le habría dicho a Lando Norris. Eh. Deja pasar a Oscar. Pero es verdad que tampoco le puedes lanzar un undercut a tu. A tu propio compañero. Es que. Es que es muy complicado. Lo mal que le ha hecho McLaren hoy. McLaren la empieza a liar con el undercut de Norris. Una vez haces un undercut con Norris a Piastri. Ya tienes el lío montado. Porque si tú en ese momento paras primero a Piastri. Y paras después a Norris. Y Norris se acerca por ritmo a Piastri. Y le dices a Piastri. Tío. Déjale pasar. O. Competid. Competid. Luchad. No queda mal McLaren. Se chocan entre ellos. Pues que se choquen. Pues bueno. Para constructores. Les vendría bastante mal. Pero. Pero no rompes el ambiente del equipo. Porque al final se han dejado luchar. Y creo que son dos personas adultas. Y que más o menos se respetan. Pero. McLaren hoy. Los puntos de constructores los tenía. Les daba igual. Entre comillas a McLaren. Quién. Quién quedará por delante de quién. ¿No? Tenían el 1-2 garantizado. Pero el 1-2 ideal para McLaren. Y para Norris. Era quedar Norris delante. Porque es el que más opciones tiene de ganar el mundial. Si Norris lo tiene casi imposible. Piastri podemos decir que lo tiene imposible. ¿No? Está bastante más lejos todavía. Me ha quedado. Me ha quedado la sensación de. De carrera. Manejada por McLaren. Muy mal manejada. Alterada por el resultado de ambos. Enmarronando a ambos. Primero a Piastri. Que parece que le han regalado una victoria. Con 5 segundos de desventaja. Respecto a Norris. Que no era así. Que ya digo que. O sea. Era así objetivamente. Pero que yo creo que Norris. Piastri. Perdón. Simplemente. Pues no tenía. No tenía por qué sacrificar sus ruedas. O no quería acercarse más a Norris. O saber qué narices ha pasado ahí. Y un Norris al que. Ha tenido que regalar 7 puntos. Insisto. Mucha gente en Twitter me ha dicho. No Fons. Si pierde este Mundial Norris. No es por esto. Es por tal. Los fallos los cometen todos. Por supuesto. Y son lo importante. Y son lo decisivo. Pero hoy. Es que lo voy a repetir. Porque igual no queda claro. Tú puedes fallar. Siendo piloto. Por supuesto. Y tu equipo puede fallar por ti. Y te puede restar puntos. Y un accidente te puede restar puntos. Y todo lo que tú quieras. Pero hoy Norris. Ha hecho así. Con 7 puntos que tenía. Los ha tirado a la basura. Los tenía en la mano. Que no es lo mismo. Que es mucho más grave. O sea. Tiene mucho más peso puntos. Que tú. Intencionalmente. Por voluntad tuya. Y de tu equipo. Has decidido tirar a la basura. Creo que tenemos que entender la diferencia. Claro que no son los únicos 7 puntos. Que ha perdido la de Norris este año. Por supuesto. Y que hay fallos en salidas. Y que hay momentos. En los que Norris ha estado flojo. Y que. Por supuesto. Pero hoy tenía 7 puntos más. Y. 7 puntos. Cuando te saca tu rival. 70 y pico. Hostia. Pueden ser importantes. Ya lo veremos en Abu Dhabi. Igual en Abu Dhabi. Bestapen es líder. Con 100 puntos de ventaja. Pero por el momento. Viendo la tendencia de McLaren. A mí no me parece tan loco. Tan tan loco. Pensar que este mundial. Puede llegar vivo a Abu Dhabi. Porque la tendencia que veo en McLaren. Es buenísima. Y la que veo en Red Bull. Es preocupante. Porque hoy tenía mejor a Red Bull. Y hemos visto el peor. Uno de los peores Red Bull. De la temporada. Es que cuidado. ¿Vale? Es que cuidado. O sea. Que es muy complicado. Pero que llevamos media temporada nada más. Llevamos solo media temporada. O sea. Yo no sé qué va a pasar. Pero. Hoy McLaren ha manchado. La primera victoria de Piastri en Fórmula 1. Ha manchado un poco el doblete. Han quedado muy mal. Y McLaren es un equipo al que le preocupa mucho su imagen en redes sociales. Y esto les va a afectar de alguna manera creo. Quiero ver que me gustaría pagar dinero por ver el briefing posterior de la carrera de McLaren. Que se han dicho Norris. Que se ha dicho Piastri. Que se ha dicho André. Estela. Que han dicho todos. No lo vamos a saber. Pero. Qué manera de ensuciar una victoria de un Piastri que por otra parte se merecía muchísimo. Ganar por fin en Fórmula 1. Que era evidente que iba a ser el siguiente en ganar una carrera esta temporada. Y en ganar su primera victoria. Y que. Y que bueno. Nos deja un Piastri pues con más confianza. De aquí a final de temporada. Un Piastri que. Que. Está en su segunda temporada en Fórmula 1. Y que poco a poco cada vez es mejor piloto. Y que cuidado a Lando Norris. Porque se lo puede comer Piastri. A mi Piastri me parece. Lo he dicho varias veces. Y no ser ventajista hoy. O vais a vídeos míos anteriores. Si os lo he dicho ya. Creo que es un piloto con mayor potencial todavía que Lando Norris. Es un piloto que me flipa. Pero. Bueno. Hoy su primera victoria en Fórmula 1. Pues va a quedar un poquito manchada. Y yo creo que siempre la recordaré. Porque al final más o menos. Te vas acordando de la primera victoria de muchos pilotos en Fórmula 1. Te acuerdas de la de Sainz en Silverstone. Con el Stop Inventing. Te acuerdas de la de Ocon en Hungría. Como te va a acordar. Por Dios. Con toda la defensa de Fernando. Y yéndose líder destacado. Con Vettel ahí. Una carrera loquísima. Nunca la olvidaremos. La de Gasly en Monza. Te acuerdas tal. La de Piastri no va a ser una victoria anecdótica. Desde luego. No va a ser una victoria de una. La de Piastri va a ser la primera de muchas. Piastri va a ser un tío que. Raro será que no gane más de 10-20 carreras en Fórmula 1. Ya lo digo. Y yo creo que es un tío con potencial de sobra. Para ser campeón del mundo. Pero bueno. Esto es hablar. Por hablar. Ahora mismo. Porque no sabemos evidentemente que va a pasar. Pero el potencial lo tiene. Y máquina tiene. Y coche tiene. Y bueno. Un buen ambiente de equipo. Porque a ver hasta qué punto McLaren ha sido capaz de corregir su cagada. Con esta serie de decisiones que ha tomado hoy. Y si esto va a afectar a la relación de Piastri y de Lando Norris. En el podio se han visto bien. Se han saludo bien. Se han reído entre los dos. Se han tirado un poco champán. Pero bueno. Habrá que ver qué pasa. De puertas para adentro. De walking. Y del hospitality de McLaren. Igual la Fórmula 1 tampoco es ya con la que yo me crié. Y estoy un poco nostálgico. Y yo me acuerdo cuando estas cosas pasaban. Entre Hamilton y Alonso. Por ejemplo. En el año 2007. Lo mostraban públicamente. Las discrepancias. Entre ambos. No se hablaban. No se miraban. Rod Dennis. Lo mostraba públicamente. Contra Fernando Alonso también. Igual la Fórmula 1 ha cambiado. Y esto ya no existe. Y realmente Norris se va a dormir hoy tan tranquilo. Y dice. Bueno. Me queda segundo. No pasa nada. Ha ganado mi amigo Oscar Piastri. Y se va a dormir. No lo sé. Me gustaría pensar que no. No se voy a mentir. No por tener nada en contra de Piastri. Ni de Norris. Ni de la nueva Fórmula 1. Que creo que en muchísimos aspectos es mejor que la Fórmula 1. De la que yo tengo nostálgica de niño. Pero sí que no me gustaría. Que se hubiera perdido ese eje en competencia. Competitivo. Ya quedé un poco decepcionado. Después del toque entre Norris y Verstappen en Austria. Como Norris dijo aquello de. Bueno. Si me pide disculpas. Bueno. Pues lo hacemos a las paces. Yo que sé. Ya. Tampoco quiero que se peguen navajazos. ¿Vale? O sea. No me entendéis mal. Pero. Pero igual. Es que la Fórmula 1. Hostil. De hostilidad. Digamos. Entre pilotos. Igual ya no existe. O igual Norris se ve con tan pocas opciones de ganar el Mundial. Que ni realmente siento hostilidad. Tampoco hace tanto. De la última temporada de dos pilotos hostiles uno con el otro. Verstappen en Hamilton 2021. No hace tantos años. Por Dios. Pero igual. Norris no es así. Y ya está. Y tenemos que asumirlo. Que es otro perfil de piloto. No lo sé. No lo sé. Iba a decir que pequeña reflexión. Tampoco he llegado a ninguna conclusión. Creo que las reflexiones tienen que tener algún tipo de conclusión. Pero. Mi única conclusión es. Que igual los pilotos de Fórmula 1 han cambiado. Y ya no son como. Eran. Y eso quizá tampoco es malo. Simplemente es diferente. No lo sé. Me falta verle a Norris ese colmillo. Esa sangre. De campeón. Pero es que igual. La nueva generación de pilotos es más así. Y simplemente tenemos que acostumbrarnos. Y disfrutar de ellos en pista. Que es donde toca. Al final es muy divertido. Ver un piloto con más carisma. Con menos. Pero lo importante es que sean rápidos en pista. Y Norris lo es. Entonces. Bueno. Veremos. Veremos en qué queda esto con. Con Piastri. Y desde luego creo que las órdenes de equipo. Se hablarán bien. Se estuvieran bien. Y espero que McLaren no vuelva a cometer el error de. Hacer un undercut con un piloto a otro. Y luego de repente es decir. Ay. Devuélveme la posición. No es la primera vez. Por cierto. Que McLaren hace un undercut con Norris a Piastri. Lo que pasa es que esta era la primera vez. Que era por la victoria. Pero por posiciones rollo. La cuarta. La quinta. Incluso algún podio. Esto lo hemos visto. Este año. Y en años anteriores. Bueno. El año pasado. Lleva dos años. Piastri en Fórmula 1. Con McLaren. O sea. Que no es tan raro. Lo que pasa es que hoy era por la victoria. Y ha cantado mucho. Y me gustaría saber. Si realmente ha sido un error. Lo de parar antes a Norris. Si realmente se han creído que Hamilton podía recortarles a ambos. Pero es que aún así para antes a Piastri. Es que. No. No entiendo nada. No entiendo nada. O sea. Si era intencional. ¿Por qué recoges cable? No. Al final. La duda final. Y ya con esto. Llegamos a 10 minutos de vídeo. Y cierro. La duda final es. ¿Realmente McLaren. Tenía intención de dejar ganar a Norris. Y luego han recogido cable porque se han sentido mal? ¿O de verdad se estaban defendiendo de Hamilton y ha sido una circunstancia accidental la que se han encontrado? Porque si no es una circunstancia accidental. ¿Por qué dejas que Piastri dé otra vuelta más para garantizarse que Norris salga por delante? Si querías defenderte de Hamilton con Norris. Con haber dado una vuelta más solo a Piastri ya estaba. Y hubieran salido juntos. Es muy raro. Es muy raro. Pero bueno. Tenéis la cajita de comentarios. Para opinar. Tenéis la cajita de comentarios para darme vuestra lectura. De la carrera. Que por supuesto me importa mucho. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal. Esto apoya muchísimo. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo. Que son efectivamente ya los 10 minutos. He llegado. Es que algo os gusta. Lo que hago digo yo. No sé. O a lo mejor os gusta sufrir y ya está. Pero bueno. Quiero escucharos vuestra opinión de McLaren. Me gustaría mucho saber. ¿Qué habríais hecho si fuerais McLaren? ¿Y qué habríais hecho si fuerais Norris? Porque yo si fuera Norris. No me habría dejado pasar. Pero si yo fuera McLaren. Pues que no lo sé. Es que no. Es que sinceramente no lo sé. Es muy difícil. Una vez ya has hecho la liada. O sea. Ya damos por hecho que la liada está hecha. La de meter a Norris delante de Pia Stribal 1. Con un undercut. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo lo solucionas? ¿O no lo solucionas? Os leo. De verdad que no tengo una opinión formada. O sea. Creo que ha quedado claro. En todos estos minutos de vídeo. Que yo tampoco soy más listo que nadie. Que yo tampoco sé cuál es la solución correcta. Desde luego sé. Que lo que no puedes hacer es recoger cable. Una vez pones a un piloto delante de otro. Por un error tuyo. Pero. Tampoco sé que habría sido lo correcto. Para un mejor ambiente en equipo de McLaren. Desde luego lo que ha pasado. Que Norris le devolviera la posición a Oscar Piastri. Para las opciones de Norris de Mundial. Creo que estos 7 puntos son más importantes que. El favor de Piastri para las siguientes carreras. O no. Ya veremos. Pero. Pero. El debate está. Y lo tenéis en la caja de comentarios. Y seguro que de manera súper educada. Como siempre. Y nada más. No hablo de muchos más pilotos. La verdad. Me centraré en estos temas. Porque con esto serán suficientes. Y porque ya digo. Los 10 minutos. Y sigue aquí al final. Así que. Suscribíos al canal. Si os gusta. Acordad de seguirme en la plataforma morada. De seguirme en Twitter. De seguir el podcast. El boli es lo que surja. Que hacemos podcast todos los lunes. Aunque este lunes no. Este lunes que estáis viendo este vídeo no. Vale. Pero. Pero casi todos los lunes. No sé cuándo haremos. Y me creo que los jueves. La verdad es que tengo un horario complicado esta semana. Y nada. Que os leo. Y que nos seguimos viendo. Y hacemos un montón de vídeos. Y tenéis un podcast. Un podcast hace poco en el canal. Por si queréis verlo también. Con los chavales de kilómetro cero. Que nos hicieron una raid muy majos. Aquí en YouTube. Y nada. Que nos vemos. Que ya está. Que me voy. Que llevo una hora hablando. Que más queréis que os diga. Me he quedado sin voz. Que me he quedado sin voz. Que me he quedado sin voz. Que me he seguido.